¡Ah, ah, ah, ah! Bienvenidos a Poderlina Cocina. Tip, chiquitito. Perejil. ¿Ricó? ¡Sí! Hojitas de perejil. Las lavamos y quitamos la hoja, o sea, lo que vamos a comer. Las tengo bien lavadas, hasta un poquito mojadas también. Las ponemos adentro de una bolsita. ¡Sí! ¡Sí! Eso. Las tenemos en una bolsita y las llevamos al freezer, al congelador. Tenemos una bolsita. ¡Ay, Pocky! Decía que en un esfuerzo de producción tenemos una bolsita, que yo ya tenía en el freezer, con el perejil, que como tiene agua alrededor se va a congelar un poquito. Entonces, cuando lo queremos usar, hacemos lo siguiente. Y lo que estamos haciendo es picar el perejil. ¿Se ve? Salen pedacitos relativamente pequeños y no lo volvemos a picar. Como te digo, no es lo mismo que el perejil fresco, pero no todos somos tan organizados como para tener siempre perejil fresco. Así que es una buena opción para tener, sí, siempre perejil. Adiós. Adiós. Hasta el próximo programa. No. ¿No? Adiós. Hasta el próximo programa.